Continuamos con más información. Desde hace algunos meses es común ver en Sonson personas en condición de mendicidad. Mujeres y niños son quienes más lo hacen, especialmente los fines de semana. Autoridades lanzan campaña contra esta actividad. El tema es delicado, según señalan las autoridades, porque en muchas ocasiones niños y mujeres son utilizados para pedir dinero, ya que entre las personas pueden generar un mayor impacto emocional. Pero esto genera que ante las buenas rentas, esta población sea explotada e incluso obligada a hacerlo. Desde la Policía Nacional y Comisaría de Familia de manera articulada se vienen adelantando diferentes actividades en materia de prevención, donde buscamos eliminar y erradicar este flagelo que afecta a nuestros niños, niñas y adolescentes. Actuamos de conformidad a la Ley 1453 del año 2011. Esa ley modifica el Código de Procedimiento Penal en su artículo 93. Y para todas las personas que utilizan, que instrumentalizan a los niños y niñas y adolescentes a ejercer este flagelo, de acuerdo a esta modificación, esto tiene una pena de 3 a 7 años de prisión. La invitación que se le hace a la comunidad sunzoneña es que por favor no entreguen monedas, no demos dinero. Con esto lo que estamos es coayuvando a que aumente la mendicidad en nuestro municipio y finalmente se nos pueda convertir en un problema de salud pública. La legislación colombiana prevé la mendicidad infantil dentro del artículo 93 de la Ley 1453 como un delito que habla sobre la explotación de menores de edad y en el que se manifiesta que aquellas personas que utilicen de forma directa o mediante un tercero a niños para mendigar incurrirá en prisión de 3 a 7 años de prisión y el menor será conducido al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para aplicar las medidas de restablecimientos de derechos correspondientes. La pena se aumentará a la mitad cuando el actor sea un pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Entonces estas poblaciones se desplazan hasta este municipio donde de una u otra manera utilizan a nuestros niños, niñas y adolescentes y donde se ven inmersos a situaciones de vulnerabilidad. Las personas sienten más sensibilidad al ver una mujer y a un niño que al ver un hombre. Entonces muchas veces o casi siempre vamos a ver ejerciendo este flagelo mujeres y niños. Desde las diferentes autoridades se hace el llamado a los habitantes del municipio que no obstante la impresión que pueda generar un menor, mujer u otra persona ejerciendo la mendicidad, darles dinero lo que hace es hacer más lucrativa esta actividad y conlleva a que esta población siga siendo instrumentalizada.